Quisiera enviar un saludo desde aquí, desde La Habana, a todos los participantes del evento que ha organizado la New American Foundation, donde están invitados muchos bloggers que me hubiera encantado conocer de manera personal, de manera física. Lamentablemente, soy una periodista ciudadana, una blogger que no puede salir de su país, precisamente por haber abierto hace ya cuatro años, desde abril del año 2007, un blog en internet llamado Generación Y, pues estoy condenada a la inmovilidad insular. O sea, uno de los castigos por escribir lo que pienso, por narrar de manera crítica esa realidad que los medios oficiales esconden o silencian, pues se ha tomado contra mí la represalia de no dejarme salir del territorio nacional. No obstante a eso, mi palabra, mi voz, mis escritos pueden darle la vuelta al mundo, gracias no solamente al interés que hay sobre esta isla, sino también a la solidaridad, a las manos amigas de decenas de personas que me ayudan a traducir mis textos, a publicarlos en la web, a difundirlos en los espacios como este que ahora comparto con ustedes. Vivo en una isla que yo llamo la isla de los desconectados. Las últimas estadísticas oficiales dicen que de cada mil cubanos, solo 159 tienen acceso al ciberespacio a internet. En realidad es una estadística falseada y engordada, puesto que en ese número están contando también a personas que solamente tienen acceso a una intranet local muy cerrada con muchas páginas censuradas. De manera que es un verdadero milagro que en esta isla de los desconectados, una pequeña comunidad de bloggers alternativos, hayamos encontrado nuestra voz, hayamos encontrado la manera de hacerle grietas al muro, al muro del control, del monopolio estatal sobre la información. Y a partir de esas pequeñas grietas que nos ha permitido la tecnología, pues, narrar nuestra cotidianidad, nuestra realidad. Soy una persona que usa la palabra. Estoy en contra de todo tipo de violencia verbal, ya sea institucional o individual. Me considero una verdadera cronista del día a día, una cronista de esa Cuba subterránea, esa Cuba escondida, esa Cuba por momentos olvidada, y sobre todo de una Cuba que nada tiene que ver con los estereotipos turísticos, los estereotipos políticos que se han difundido sobre nuestra realidad en el mundo. Estoy aquí también gracias a la solidaridad de gente como ustedes, puesto que el andamiaje de la represión, de la calumnia, los ataques institucionales, policiales, mediáticos, contra personas que intentan cuestionar el supuesto paraíso socialista en el que vivimos, son muy intensos esos ataques, ¿no? Y bueno, pues mis lectores, y de ahí parte la experiencia principal que he tenido en estos cuatro años, mis lectores se han constituido en el escudo protector. Las personas que se acercan a mi sitio, que leen mis palabras, que opinan, cuestionan, se sienten sencillamente identificadas o contrarias a lo que digo, pues sin saberlo quizás hacen alrededor mío un halo protector que me ha permitido llegar hasta aquí. La solidaridad de bloggers de otras partes del mundo es muy importante para nosotros. No solamente porque ahora mismo nos sentimos como Robinson Crusoe abandonado en su isla, sin la posibilidad de conectarnos libremente a internet, sin la posibilidad de usar muchas de esas tecnologías que son ya un emblema del siglo XXI, de la aldea global, sino también porque la solidaridad nos permite seguir. El hecho de que mencionen nuestros nombres, de que se acerquen a la lectura de la blogófera alternativa cubana, de la gente, por ejemplo, que desde Cuba está utilizando la herramienta de Twitter, es algo muy importante para continuar nuestra labor. Desde agosto del 2007, ese pequeño pájaro azul que es Twitter, con sus pequeños textos de 140 caracteres, ha cambiado también nuestra vida. Nos ha permitido informar, reportar, lanzar mensajes de SOS al mundo, decir en tiempo real lo que nos está ocurriendo. Tengo mil y una experiencias de cómo ha evolucionado el papel del ciudadano, la voz de la ciudadanía, gracias a estas pequeñas tecnologías, al artilugio del teléfono celular, a la posibilidad de enviar y recibir SMS, y bueno, también gracias a Twitter. Así que les pido que todo aquel que quiera ayudarnos, que quiera colaborar en este empeño personal y nacional, pues el mejor camino es la información, la noticia, la bibliografía tecnológica que nos falta tanto, y sobre todo la difusión. Toda persona que nos difunde, nos permite avanzar un día más, proyectar más alto nuestra voz. Lamento otra vez no estar con ustedes. Me encantaría escuchar las discusiones en las mesas y en los diferentes paneles que tendrá este encuentro. Sé que hubiera podido aprender mucho, y bueno, pues quizás por eso el gobierno de mi país no me deja viajar. No obstante, mi blog está ahí, mi voz está ahí, mi cuenta de Twitter está ahí, y no se puede cerrar, no se puede boicotear, no se puede censurar del todo. A un ciudadano, como un día se ha levantado, y ha dicho, no quiero callar más, no quiero llevar más la máscara, no quiero simular. Eso soy yo, una diminuta y pequeña ciudadana, casi como todos ustedes, empeñada en usar su voz. Muchas gracias.